El proyecto contempla dos fases, la primera es la construcción del primer tramo de 33.3 kilómetros que abarca del kilómetro 9 de carretera sur hasta el municipio del crucero y el segundo de esta zona hasta Nandaime, pasando por Diriamba y Ginotepe. Su avance es notorio por los que a diario recorren en sus vehículos la zona. Bueno, es algo muy bueno, ¿verdad? Porque esto va a quedar bonito. ¿Cómo ha visto el avance? Va algo rápido el avance, va rápido, sí. Va bastante avanzado ya porque comenzaron desde allá del 7 Sur y ya van bastante adentro para acá. Pues va a haber mejor la movilización, va a ser mejor. Va a haber cuatro carriles, dicen, pues no sé si será, pues va a ser más rápido y más fluido los vehículos. Otra de las ventajas que refleja el proyecto, según los mismos conductores, es que este proyecto vendría a descongestionar el tráfico, pero sobre todo a reducir accidentes de tránsito. Yo miro bien, desde mi punto de vista están trabajando bien los hombres. Por ejemplo, para los conductores de interlocales como usted, ¿qué beneficio les trae también al transporte? Y ahí uno avanza más rápido, ¿cómo se llama? Hay menos descongestionamiento, porque hay veces que los camiones nos atrasan y entonces yo miro bien, sí. Bueno, considero que realmente pues igual es un beneficio para todos los conductores, ¿no? Y creo que considero que también muchas barras de seguridad y también medir directamente que el conductor pues también pueda manejar a un exceso de velocidad adecuado. Y pues las condiciones que está apretando la carretera súper muy bien, ¿no? Datos del Ministerio de Transporte e Infraestructura revelan que de repente en este tramo de la carretera que comprende de Nandaime hasta la capital circulan entre 12.000 a 15.000 vehículos. Es por eso que era necesario la construcción de esta carretera que no solo va a beneficiar a toda Nicaragua, sino también a la región centroamericana. Este proyecto forma parte de un préstamo otorgado al gobierno de Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE de 67 millones de dólares que están siendo ejecutados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI. Les informó Héctor Rosales. Gracias.